Corre el dato, tú eres parte importante de nuestra programación, el reventón. No me suelo parar mirando el cielo, me pregunto Dios, pero ¿cuándo pararás? Y le suplico, que los médicos pronto encuentren la cura, que los chinos o los gringos suelten la imunidad de la cuna. Aparte de eso, a nadie le gusta que le digan mentiras, y me irrita cada vez que la tele va hablando esa ministra. Di que mantengan la calma, los casos son 18, pero a Legua se le nota esa narizota de Pinocho. Y señorito, mire, aquí nadie es peladito, póngase un pantalón largo y bote ese pantaloncito. Sea serio, a la hora que usted va a nombrar algún ministro, porque a veces pienso que usted lo saca por papelito y pa' terminar. Toda esta vaina se podía evitar si hubieran cerrado los aeropuertos cuando lo tenían que cerrar. Pero qué va, más importante que la salud era sumada, por eso se ha propagado en Corona en Panamá. Eran 16 barras, pero yo me tuve que pasar, mejor me quedo callado y tranquilo en mi casa, usted quédense allá. Bueno, comente abajo si quiere 16 barras más, porque tú siempre vas a venir a improvisar y a cantar. La verdad se la va a soltar, aunque a usted no le vaya a gustar. Oye, un aplauso, un aplauso. ¡Ey!